Bueno, mi nombre es Vicente Mamán y vamos a hacer este video, cómo cambiar el agua al fréjol. Como ustedes pueden ver, acá al lado derecho, tengo la plantación de fréjol y vamos a cambiar. Para eso necesito los materiales. Vamos a ocupar lo que es una escalera y un machete. ¡Sigan mis amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! No, aquí no era, aquí no era. Déjame la producción, por favor. Como ustedes pueden ver, aquí está el flejol. Está muy lindo, muy hermoso. ¡Ay, ay, ay! Sí que me pegué dure en la llave. Ya vamos por aquí, están las mangueras para cambiar. Vamos a ver. Síganme, por favor. El camino está un poco medio... ¡Ay! Medio como es, vamos. Ahí con cuidado. Mirad. Por aquí han estado las espantas suedras. O sea, las dos tigas, ¿no? Para que me entiendan. Vamos por aquí. ¡Sí! Ahí abajo están las suedras. Y invocándole y ella que se aparece. ¡Qué huevaz! Ya nada que me es. ¡Vamos! Síganme, por favor. Seguimos por el domino. Seguimos viendo. Como ustedes pueden ver, aquí está un bello y bonito flejol. Vamos. Ya llegamos. Para asapar las mangueras. Para cambiar el agua. Y seguir poniendo para allá. Porque el tiempo ya en el verano está secando. Si la planta está amarilla, siguen caendo las dos. Vamos. Vamos a estriparnos como mono. Para asapar la piola. Para ver. Que se puede hacer. Ay. Parece que ha venido por aquí. La mamá de mi esposa. O sea, la suedra. Porque está todo. Está la piola despeinada. Mira. Igualitas las mechas de la suedra. Así está. Ya. Bueno. No le vamos a hacer mucho. De repente se vaya a asomar. Y así nos ponemos compañeros. Ya. Ya. Los amarres modernos. Ni bien las topas ya se aflojan. Ay. 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 El agua. A ver. Ya. El agua. Ni bien. Se tapa la manguera ya sale el agua. Vamos para arriba. Vamos. Sigamos yendo. A cambiar la otra parte. Para que se moje. Si. Porque si no. Nos vamos. A quedar sin la cosecha. Se seca muy tierno. Miren. Por ejemplo. Este ya está. Listo para llevar a la olla. Y acá el agua. En cambio está tierno. Para este necesitamos. Ponerle. Bastante agüita. Para que engrose. Y se haga como este de acá. Si ven. Hermosísimo. La linda tierra de San Miguel de Bolivar. Ya. Sigamos con el video. Sigan. Producción. Sigan más atrasito. Por favor. Vamos. Ay. Que bestia. Estos años ya. Ya los años ya no van de gana. Estoy medio mayorcito. Ya no vas. A caminar. Ya. Cualquier cosa. Se resbala. Y hasta los venus también. Ya ves. Son ya. Tienen unos. Veinte años de voz. Están casi nuevos. Probavía. Todavía aguantan nuestros veinte añitos más. Ay. Triste la vida de los venus. A ver. Castancita. Ya. Tabata. Anda ya aquí. En el. Frejo. Ya. Así. Vamos. Sigamos viendo. Para allá. Nos vamos a seguir haciendo. También el agua. Vamos. Sigamos jalando las mangueras. Vamos por acá. Sigamos. Sigamos aquí un ratito la escalera. Y instalamos la manguera. Así. Para que no se encuentre. Deja. Vamos. Del corazón. Hola amigo. Salud. Eh. Ya está. Y el compañero. De las penas de alegría. Ay. Ay. Ya. Ya. Vamos a seguir poniendo. Ya. Veo que vamos a llegar. Al lugar donde vamos a poner. El día de hoy. Vuelta el agua. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos. Miren. Vamos a ponerle aquí. Porque ese todavía necesita. Mucha agua. Para. Poner. En el frijolito. En el roce. Como les decía antes. Bueno. Esto es todo. Lo que puedo. Decirles hasta hoy. Les espero ver. En otros próximos videos. Con mi amigo.